Washington tiene una larga historia de injerencia en Nicaragua. Durante los años 70 y 80, el gobierno estadounidense canalizó armas y millones de dólares a mercenarios y organizaciones políticas para fomentar el derrocamiento del entonces gobierno sandinista de Daniel Ortega. Su intervencionismo fue profundo y extenso. Y después de promover una sangrienta guerra civil contra los sandinistas que no logró su objetivo, finalmente Washington optó por una estrategia más encubierta. Fue en 1983 que el Congreso creó la Fundación Nacional para la Democracia, impulsada también por la CIA y conocida como la NET, por sus siglas en inglés. Y fue para canalizar dinero y apoyo político a partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales con la intención de promover la democracia en el mundo. Y su primer trabajo fue promover un cambio de régimen en Nicaragua. Después de siete años, su estrategia funcionó, desgastando al pueblo nicaragüense para que finalmente sacaran a Ortega y los sandinistas en elecciones, dando la victoria a la candidata apoyada por Washington, Violeta Chamorro. Ahora de nuevo hay protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y hay evidencia innegable de la participación de Washington. Desde 2014, la NET ha canalizado más de cuatro millones de dólares a las organizaciones de jóvenes que están en la calle protestando a Ortega, pidiendo su renuncia o su derrocamiento. De nuevo, Washington está promoviendo una insurrección en Nicaragua para sacar a Ortega a imponer un gobierno más favorable a Estados Unidos. Una estrategia comprobada. Desde hace casi tres meses, Nicaragua atraviesa una crisis política que empezó con las protestas por una reforma de la seguridad social y se transformó en multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Daniel Ortega. Es una de las manifestaciones más increíbles que ha montado la gran prensa mundial dentro de una campaña que no tiene solamente ver con Nicaragua, sino que tiene que ver con una política regional de los Estados Unidos en un plan que se llama el Plan Maestro que dirige el Comando Sur y que se ha aplicado a Nicaragua como lo están aplicando contra Venezuela. Esa es la realidad y es sumamente peligroso. Mientras la oposición exige adelantar las elecciones presidenciales del 2021 al 2019, el mandatario de Nicaragua descarta esa posibilidad denunciando un intento de golpe de Estado. Aquí las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. El gobierno sandinista es un gobierno que mantiene una política de independencia y de soberanía y de criterios propios que contradicen la política de sometimiento que tienen los países como el de al lado de Honduras, Guatemala. Las protestas contra el presidente de Nicaragua han generado sospechas sobre la posible influencia de Estados Unidos que siempre se opuso al sandinismo. Según se calcula, desde el 2014, la NED, siglas en inglés de Fundación Nacional para la Democracia, un organismo estadounidense supuestamente dedicado a promover el sistema democrático, donó más de 4 millones de dólares para financiar organizaciones opositoras al gobierno nicaragüense. Por lo que conozco de años la realidad nicaragüense, no tengo dudas de que allí también está la mano de Estados Unidos, no solamente con ideas políticas, sino también con dinero. Hace muchos años que el gobierno de los Estados Unidos ha venido desarrollando una política en contra de Nicaragua soterradamente. Tal como es el caso en otros países, seguro Nicaragua tiene sus problemas y el gobierno tiene sus responsabilidades. Sin embargo, los problemas de los nicaragüenses deben ser resueltos por ellos y no por una mano externa que busca imponer su voluntad.